Y Patia siempre con su filosofía se mantenía Dando razón a su vida sufrida al sentir De no encontrar sus centros se le rompería el corazón a espacios Estudiando astronomía fue condenada por brujería Alejandría centro de sabiduría Sin saber la tierra gira alrededor del sol dando una explicación Por este es muy enamorado escribió una canción Inspirado por su amor pero ella solo le da lo que late su corazón Lo que late su corazón Y Patia ¿Quién diría que tu se estrangularía? Y Patia ¿Quién diría que tu no se intérminaría? Y Patia ¿Orestes? Dejas doliendo pestis Y Patia Pobre niña Pobre niña Re Ypenita Y Patia ¿Quién diría que tu se estrangularía? Y Patia ¿Quién diría que tu no se intérminaría? Hipatía, Orestes, dejas toliendo pestes Hipatía, pobre niña, pobre niña, rey perinita Los judíos que peleaban por su Dios terminaron partidos en dos Hipatía acusada de brujería por enseñarte con la metería Siricio que quiso manejarlos a todos como un hilo Basados en enseñanzas de un tal Jesucristo Violencias perdiendo los estribos, racismo encuentra nuestro igual Hipatía, solo una víctima más Influencias babilónicas generadas por malas decisiones Tomadas, la habitación, no era una buena acción Dios era una pequeña excepción Mostrando un poco de reivindicación En un mundo lleno de corrupción Hipatía, ¿quién diría que Dios se estrangularía? Hipatía, ¿quién diría que Dios se intermitiría? Hipatía, Orestes, dejas toliendo pestes Hipatía, pobre niña, pobre niña, rey perinita Perseguía por los cristianos, reconocía por quemar paganos Una idea en contra de la otra, rompiendo el apego humano Porque al fin y al cabo, todos somos hermanos Ya casi o sin visto ideologías basadas en la palabra sagrada Cristianismo fundamentado en el vandalismo Desde el principio solo barbarismo Hipatía en la biblioteca se sentía como en una discoteca Bailando perreo con el viejo de Us ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!